Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Principado de Antioquía en el Medieval 2 Total World. Vamos a seguir reorganizando las cosas por aquí. Esto como va, vale, ya tengo los otros tres caballeros hospitalarios que van a venir a este ejército. Estos que vengan a este. Y este ya está formado. Van a atacar aquí. El ejército de Osman, ¿dónde está? Estaba por aquí antes. Ah, vale. Pues ya me ocuparé de él. Tú ven aquí. Todo lo que puedas. Y aquí vamos a ir. He metido al general, pero porque no sé si se podrá reinstruir también, ¿no? Vale. Pues entonces el general que vuelva al ejército. Y tú ven aquí. Ok, aquí ya no es necesario. Pero por aquí sí. Vale. El asesino, ¿dónde está? A lo mejor me lo puedo cargar. No estaría mal. No, en serio. Aquí tenía yo un ejército. El sacerdote este me está tocando un poco las narices porque está en medio. Que traje al ejército ese ahí para defender, para ayudar a defender Kirsegi si se les ocurría a los venecianos la idea de atacarla. Más o menos ya tengo esto controlado. Más que nada para controlar el ejército mongol. Vamos a mover ese ahí. Es curioso que ya no puedan cambiarlo de las carreras. Y lo que digo es, vamos a ver, mis objetivos para las futuras campañas van a ser, cuando tenga los ejércitos preparados de por aquí, traerlos a Anatolia. Cargarme primero a Venecia y luego, una vez que Venecia haya desaparecido... Este, me falta un ejército veneciano. Tiene que estar por aquí porque no sé... Cuando Venecia haya desaparecido, atacar al Imperio Bizantino. Y hacernos rápido con... De hecho, a lo mejor, podría usar incluso estos tres ejércitos. Lo único que el ejército mongol aquí me está poniendo un poco nervioso. Por eso digo... Por aquí el objetivo es más bien pasivo. Es mantener la frontera. De hecho, no voy a conquistar ni Kufa ni Basora. O sea, no lo necesito. Realmente... Estos espero que, como están en guerra con los turcos, a la larga vengan hacia el sur y ataquen Basora. Eh... De hecho, podría firmar la paz con los turcos ya. O sea, que lo haré cuando desaparezca el ejército de Osman. Eh... Pues eso, es mantener el Limes aquí. O sea, no tengo por qué espantirme más por este lado. Y por eso, si el ejército mongol se fuese más hacia el sur o hacia el oeste... Y atacase a Jerusalén, pues oye, por mí... Perfecto. Que no es por hacer... O sea, no es por tocar las narices a Jerusalén. Es porque, oye, que hagan algo. Solo han atacado a los rebeldes, pero llevan en guerra con Egipto desde el principio del juego y no han hecho nada. O sea, y es como, pues oye, que tengan algo de acción, ¿no? Que sean ellos los que se encarguen de los mongoles. Yo, en principio, no tengo por qué atacarle. Así que no lo voy a hacer. Y tengo tres ejércitos aquí que podría usar en la guerra contra el Imperio Bizantino. Porque uno podría ir a Portabrid, el otro a Portbán y el otro a Porteodosiópolis. Y luego, con los cuatro ejércitos de aquí, pues uno que venga por Sebastea, el otro a Sínope, el otro a Ankara y el otro a Iconia. Y, oye, pues le daría un buen golpe al Imperio Bizantino. Le quitaría así a lo tonto siete ciudades. Y cada ciudad que le quito es una fuente de ingresos. O sea... Y bueno, por ahí, por esa parte ya está. Eh, vamos a ver... ¿Este hombre quién es? Me aparece gente así de la nada. Es curioso. Supongo que sería el hijo de alguno que se ha hecho mayor ya. Solo... Si se ha hecho mayor ya... Eso es muyrąceloso. Que se ha hecho mayor de la granja. Eso es muy parecido. Lo que se ha hecho mayormente. Y si se ha hecho mayor de algún lugar. Es curioso. De verdad? Pero... De verdad, no. Lo que más le da esta parte. Lo que sirve, es una granja. Y vamos a ver que tenemos por aquí Pues aquí el herrero Esto que siga creciendo Adana tiene Cesarea tiene que crecer Y esto tiene que crecer Pues bueno, más o menos ya está la cosa Siempre me olvido de este hombre ¡Gracias! 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 este es verdad que venga también aquí en serio no, tú no no, espero, son más arqueros entonces sí y los que no sé si son 30 son no, pero es serán 60 o algo así vale, sí ven aquí no, que siga en diarias y tú vas a seguir a los mongoles aunque tengas que ir al final del mundo esto está hecho vale, aquí vale, vale 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 Gracias. 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 Y así controlamos lo que es el territorio este, pondré una por aquí si puedo, y otra por aquí y luego ya iremos a Kirkuk, a ver como esta. Siempre me dejo alguno por ahí sin dar. No. Ya sabéis qué tenéis que hacer si queréis ser mis aliados. Eliminar a Venecia. Que no, pues oye, se siente. Eliminar a Venecia. Eliminar a Venecia. No lo tienen claro, esto es dónde ir. Se están dando la vuelta. Mientras no vayan al norte, yo soy feliz. Esa bruja creo que está en mi territorio. Volcanos Murtuzuflus. Vale. Y creo que es el que está por aquí. ¿Por dónde? Había un ejército de Bizancio. Este. La bruja está... He visto una bruja por ahí. Ah, aquí. Y sí, está en mi territorio. Y sí, está en mi territorio. Y sí, está en mi territorio. Vamos a ver el crack de los caballeros Que volvemos a tenerlo en negativo esto Pero yo no puedo hacer más Pistoleros hospitalarios Eso hay que verlo Vale, ya tengo otro ejército completo Milicia de lanceros, campesinos Fuera Otros rebeldes muertos Y vamos hacia el norte El dosman está por aquí Que bueno, no tiene una mierda No la vamos a luchar Y... Mira dónde está el emperado Mira dónde está el emperado Asesino, dónde estás? No, en serio, dónde estás? Tendría que estar por ahí Hola 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 Me falta... Me falta alguien Me falta un personaje muy importante Que no me molaría... No me he fijado si había muerto Pero creo que no había muerto nadie Pues ha tenido que morir Porque estaba por aquí Y ya no está Pues la verdad es que me... Jode bastante Aquí no... Sí Uno, dos, tres... Cuatro Porque no me he... Muy bien ningún hombre Interesante Un momento Que no me he fijado Que no me he fijado De la nella tola Quiero decir Quiero decir Que no me he fijado Espérate, tengo Sala capitular menor De los caballeros hospitalarios Y no tengo gremio de... Vale, nada Descartado, aquí creo que sí lo tenía Pues no En una ciudad tenía eso Aquí gremio de ladrones Pero el gremio de ladrones Creo que es para los espías Esto todavía nada Esto tampoco Oh sí, mira Fortaleza Y bueno chavales, vamos a dejarlo aquí por la hora Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.